Hoy día vamos a regalar un consejo que nos trae nuestro querido Patricio Rodríguez que está con nosotros para darnos un embetunamiento, pero un embetunamiento muy rico que puede dar a la imaginación, Pato, ¿no? Por supuesto, hay que dar otro sentido en la chocolaterapia Ay, qué temprano para hablar de esas cosas Ay, mi amor, nunca llora Pues la mañana nunca está de más Patricio, por favor Oye, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hace rato que no nos veíamos Bien, bien, exactamente Ya, vamos a hablar de la chocolaterapia Vamos Uno en general está acostumbrado al chocolate a comérselo El chocolate Por supuesto Pero en este momento vamos a aplicarlo de manera tópica Claro De manera tópica Si ustedes han fijado, existe una tendencia hoy en día en donde los grandes hoteles y los spas del mundo han incorporado en su servicio la chocolaterapia o masajes de spas de chocolate La gente podría pensar, pucha, algún día me encantaría ir a hacerme un masaje de esto La verdad que mi intención hoy día es enseñarle a que la gente lo puede hacer en su casa Mi intención no es molestar No es molestar, es aconsejar No vengo a vender, vengo a regalar Y la verdad que como se acerca el Día de la Madre hay mucha gente que hoy día no tiene lucas y que por menos de dos lucas le puede regalar a su mamá un rico masaje en casa A ver Ambientando, ¿cierto? Por menos de dos lucas Por menos de dos lucas Ahora, la compra, porque igual hay que dedicarle tiempo a la compra Y la verdad que muy bajo el costo El cacao, gracias a Dios, en Chile tiene un precio muy bajo Así que la verdad los vamos a invitar a que conozcan por ahora las propiedades de por qué es bueno hacerse un masaje de chocolate ¿Cuáles son propiedades? ¿Qué mistura, Patito, tenemos ahora para hacer como primera gran mezcla para lograr una mascarilla? Quizás partir por una exfoliación de chocolate La cual ayuda a humectar y a exfoliar muy bien la piel ¿Tenemos la receta? No, esa receta se la traje yo, en vivo La gráfica la acabo más después Para improvisar un poco Claro, lógico, vamos creciendo Oye, no, algo tan simple como esto Tomar un bol ¿Petinka que te ayude? Bueno, también Poner un poco de azúcar ¿Dónde está la cámara? Azúcar rubia Azúcar, mami Azúcar granulada, la que tenga en su casa Granulada Azúcar Ya, algo tan simple como un poco de azúcar en un bol ¿Cierto? Vamos a aplicar unas dos cucharadas de chocolate Cacao Es cacao amargo, Patos ¿Cierto? Es amargo Porque hay cacao dulce también Cacao dulce Ahora, voy a explicar que el cacao amargo tiene mayores propiedades Porque el cacao dulce está intervenido Y las propiedades se encuentran mal en el cacao más puro, digamos Y es bueno saber que la gente que le gusta consumir chocolate No solamente echarse en el cuerpo como nos gusta a nosotros Que el 70% o más de cacao quiere decir que hay mucho menos azúcar Entonces son más diet de alguna manera Y les voy a explicar por qué ¿Por qué es mejor? Diet Porque nosotros, el cacao en su planta es tan amargo Que la verdad que hay que mezclarlo para poder consumirlo Perfecto Entonces, una de las maneras es mezclarlo con leche Ya Y otra es mezclarlo con azúcar Pero ahí baja un poco el nivel de los flavonoides Perfecto Que es lo que nos ayuda a que el chocolate sea un gran antioxidante Ya, por eso se dice Si entre más fuerte, más cantidad de cacao contiene Es más sano y ayuda mejor al sistema antioxidante Entonces, ¿le pusimos cuánto de azúcar? Un poco, un puñado de azúcar Esto no tiene como medida exacta Perfecto Cuchadada de cacao Cacao, un poco de agua o de leche Súper simple Descremada para que sea más sano todavía Más sano todavía, claro Esto la persona lo va a mezclar Va a hacer una mezcla La idea es que quede una masa espesa, no licuada Esta vez puede ser un poco más licuado Porque lo que vamos a hacer, vamos a exfoliar ¿Cuál es la parte que va a exfoliar? Esos son los granos de azúcar Con esto podemos convertir a Nuestra Señora en un bombón En una barrita de chocolates En una lengüita de gato En todos los tipos de chocolates Lo que a usted le guste Lo que a usted le guste En una galletita de esta Con forma de Playboy Con forma de Playboy, claro Cuidado, los bombones se derriten, es bonito Ah Bueno, sí Entonces, para usted regalo un bombón Eso Toma ¿Por qué? Porque las bondades del chocolate son muy buenas Desde afuera hacia adentro, pero también de adentro hacia afuera Ya, porque los antioxidantes de consumirlo También ayudan mucho más en sus propiedades Bueno, acá tenemos esta pasta Con la cual ya podemos comenzar a hacer una exfoliación En el rostro Y aquí vamos a exfoliar Vamos a exfoliar a Rita A Rita A Rita Mira nuestra modelo Ella es, ella es, ella es, Rita Rita, Rita, Rita Rita, Rita, Rita 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 Ella quiso ser madre ¿Quieres sacar un chocolatito? Obvio Obvio, obvio Hola, nena Oye, y vamos con la manito nomás Porque Con la manito Hagamos cuenta que estamos en la casa ¿Ya? Entonces vamos a tomar este chocolate Y vamos a masajear en forma circular Tiene los cachetitos colorados Sí No se ponga colorado Sí La Rita ya tiene experiencia en televisión Ha estado con nosotros Patito, nos estamos aplicando la mascarilla sobre Rita Quiero preguntar ¿Qué beneficios y propiedades tiene esta mascarilla? Ya ¿O cuál es la gracia? La gracia, bueno Acá lo que intentamos hacer en este primer paso es una exfoliación Recordando que mezclar cacao con azúcar, un poco de agua o leche Nos ayuda a exfoliar Y los granos de azúcar es quien está haciendo su trabajo retirando las células muertas Y por qué se aconseja hacerlo con chocolate Porque el chocolate contiene una parte de lino lina se llama ¿Lino lina? Lino lina Que ayuda mucho a mantener y a guardar la humedad en la piel Que es lo que más nos falta sobre todo en época de frío y de invierno Y que se agrieta mucho la piel en este tiempo Entonces la lino lina cumple su función de ayudarnos a mantener la humedad en el rostro ¿Ya? Entonces yo acá Lo aplicamos con la mano Con la mano, movimientos circulares ¿Y cuánto rato lo va a retirar? Como este es un exfoliante, una vez que haya terminado lo va a retirar con abundante agua fría ¿Ya? Con abundante agua fría Ahora, hicimos la mitad del rostro solamente porque lo otro lo vamos a hacer con una mascarilla ¿Ya? Y si yo me convierto en esa ardillita de chocolate que aparece por ahí Y empiezo a ir a engueñar Y empiezo a saltar y agar Y no sé de dónde puede llegar Oye Patito, una pregunta ¿Esta mascarilla sirve para la cara y el resto del cuerpo también? Bueno, en este caso como estamos haciendo una exfoliación Esto está indicado en cualquier parte del cuerpo Del geomambo Lo que usted quiera exfoliar Porque hay veces que la gente, las piernas tienen como granito En los brazos, o sea, fijado hay gente que tiene un tipo de reacción Yo tengo Heavy metal ¿Verdad, mira? Heavy metal Puedes tocar hasta una guitarra, un paqueo Claro, verdad Puedo rayar queso aquí Se mueve con todo retenso, retenga la queso Pero es parmesano Antonella Pero del bueno Oye, eso mismo lo puedo hacer yo en tus patas Así que Ah, se supo todo ya Oye, oye Aquí un momento Si usted quiere hacer tallorides con setas Si la señorita le conoce ahí los pies caballeros ya No, no, no No, no Oye, continuemos con lo serio Ya, con lo serio Entonces, este es un primer paso de exfoliación Ahora le vamos a enseñar a hacer una mascarilla humectante en base a chocolate ¿Hoy día? Ahora, claro Vamos, déjole Vamos a hacerlo Para esto vamos a ocupar un poco más de chocolate Voy a poner un poco por acá Porque la verdad que es más cómodo trabajar de acá Oye, porque me hacen bowling Oye, un día podríamos hablar de por qué Aquí tenemos granos algunas mujeres Bueno, no solo las mujeres Los hombres también Hay niños que nacen con eso Ah, sí Es un tipo de reacción de la piel Que algún día se lo puedo explicar Algún día se lo puedo explicar Oye, vamos con la terapia Vamos La chocolaterapia La gente que se está integrando a la sintonía Estamos con Patricio Rodríguez Que nos está dando tips Acerca de los beneficios y bondades Que tiene el chocolate en nuestra piel Sobre todo para el día de la madre Para el día de la madre Claro, para que lo pueda hacer en casa Oye, tan simple como tomar un tercio de taza de cacao O tres cucharadas soperas Ya Que a esto le vamos a aplicar un cuarto de taza Un cuarto de taza de miel o tres cucharadas de miel Ya Miel comprada Miel comprada No, cualquier miel O sea, o da lo mismo No, cualquier miel Una miel de cubano Y a esto le vamos a aplicar Y a esto le vamos a aplicar tres cucharadas de crema de cuerpo Para que tenga en su casa de rostro Ojalá lo más neutro posible Ya, ¿esto qué es? Es una mascarilla Esto es una mascarilla hidratante Hidratante Tuvimos recién la mascarilla exfoliante Y ahora tenemos la mascarilla hidratante Que Patito está revolviendo Con la suma de dos cucharadas de cacao Luego un poco de miel Una cuchara de miel Y un poco de crema humectante Que usted tenga en su casa, hidratante Todo lo que termine antes Eso Eso es lo que sirve Y le vamos a aplicar un chorrito de leche Para lograr la parte homogénea de la pasta ¿Ya? Patito, una pregunta Este nuevo, esta segunda etapa ¿Tiene también como un fin de rejuvenecimiento? Claro, tiene un fin de rejuvenecimiento ¿Por qué? Porque el chocolate A través de los estudios Se han dado cuenta Que es un gran antioxidante ¿Ves? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que al evitar la oxidación de las células En el cuerpo humano Evitamos que envejezcan Perfecto Y ahí comienzan a funcionar Todos los que son los flavonoides Un montón de bondades que tiene el café El chocolate, perdón Que explicarlo sería un tanto Muy técnico Así que en el fondo dejamos a la gente Con una parte mucho más clara Que es la bondades de la parte antioxidante Exacto, ahora tenemos una mascarilla hidratante Que con el ingrediente de esta crema Que emulsiona nuestro cuerpo Lo agregamos además de agregarle miel Échale nomás Le damos a pedir permiso El otro lado No produce ningún tipo de infección Y la suavidad que produce la miel ¿Te acuerdas que una vez ya te lo dicen las manos? Es increíble Sí, me lo dicen las manos Y todo ¿Sí? ¿Cómo se siente? Está quedando como maluca Súper Oye, papá, la papir y coipi Claro De fondo Quería preguntar ¿Cuánto rato dejamos esta mascarilla hidratante? Cinco días Cinco días O sea, el día hábile Nos vemos el próximo miércoles Oye, sigue así, ¿ah? Muy bien Está con nosotros Rita Completamente cubierta por chocolate Poco a poco, claramente ¿Hay alguien que quiera venir a probar este chocolate? Es una señorita Oye La señorita Oye, pero no podemos dejar a Rita No podemos dejar a Rita sin un chocolate ahí Para que la pobre está sacrificada No, 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 no Si nosotros la tenemos que dar Allá Eso, ya, vamos Bueno, entonces Haciendo un resumen, un balance Además de que va a estar colgado en la página web www.lared.cl Todos estos consejos De chocolate, terapia, patito Hidratante Mascarilla Antioxidante Antioxidante Los flavonoides Que ayudan al cuidado de la piel Y a que no envejezca Y en el fondo A mantenerlo mucho, mucho más humectado ¿Ok? Ya, perfecto Ok, entonces Vamos a la próxima receta No, vamos a dejarla para la próxima semana Así que queremos saber Donde te podemos ubicar a ti O donde está acá Ah, muy bien En Clínica Smed En Nevería 4535 Esquina Félix de Amesti Metro Es Puebla Militar Teléfono 29336064 Y la página web Triple W Clínica Smed Smed S-M-E-D Smed 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 punto CL Patricio Así que bueno Seguimos con los consejos Para el Día La Madre La próxima semana ¡Suscríbete!